Buenas tardes a todos. Tuve un pequeño retraso acá por la PC que no quería hacer las cosas como yo quería. Bienvenidos todos al curso de Físico-Química 101. Lo que vamos a hacer hoy es hacer una introducción a lo que es el área de Físico-Química y concretamente lo que son las cosas generales del curso. Y después ya Jorge de Vivo va a comenzar con la primera unidad que tiene que ver con propiedades de la materia. Bueno, yo voy a compartir. Bueno, nosotros vamos a empezar entonces ahora con el curso correspondiente a Físico-Química 101-2020-2021. Ya desde el título, este es un curso diferente a todo lo que hemos dado hasta ahora. Como supongo que para ustedes que están haciendo cursos en este año 2020, ahora han visto que todos los cursos tienen sus particularidades como consecuencia de todo el fenómeno de la pandemia. Este curso se va a desarrollar en la mitad del curso en el 2020 y la otra mitad en el 2021. Según el calendario que fue aprobado oportunamente por la Facultad de Química. Este curso lo damos en el área Físico-Química, que está integrado a lo que es el Departamento de Experimentación, Teoría y Estructura de la Materia y sus Explicaciones. Mejor y más fácilmente conocido como DETEMA, donde también están, por ejemplo, el área de Física, el área de Matemática, Química Cuántica, Bioinformática. Y también está Informática, la Unidad Informática y algunas otras áreas como el Laboratorio de Instrumentos, que también pertenece al DETEMA. El área tiene una estructura dada por distintos docentes. Acá lo que nosotros pusimos fueron los docentes que tienen los grados superiores, pero también están todos los asistentes y ayudantes. Para los que no me conocen, yo soy el profesor Néstor Pancredi, soy profesor titular de Físico-Química. Forma parte también del área el profesor agregado Jorge Castillori, quien en Físico-Química 101 no lo van a conocer, pero sí en el próximo año en Físico-Química 103. También está el profesor adjunto doctor Andrea León y el profesor adjunto doctor Andrés Cuña, que eso sí, van a estar participando en este curso. El profesor adjunto doctor Alejandro Maya, que normalmente participa, pero ahora está de sabático. Y quien fuera, hasta el año pasado, el profesor titular de Físico-Química, el profesor Juan Buzzi, que ahora está actuando como profesor libre. Participando de algunas actividades relativas a investigación y algunos cursos particulares. Nos gusta dar una idea de qué es el área Físico-Química, así que les explicamos primero cuáles son las actividades en que participamos. Por supuesto que tenemos actividades de enseñanza, en las cuales hay cursos de grado para carreras, todas las carreras de la Facultad de Química. Es decir, Ingeniería Química, Química Farmacéutica, Ingeniería de los Alimentos, Químico, Bioquímico Clínico, Tecnólogo Químico. Esa Tecnólogo Químico es una carrera a medias con la UTO. Y también participamos con un curso de posgrado, diversos cursos de posgrado, para maestría y doctorado en Química. En lo que tiene que ver, ustedes saben que en la Universidad de la República se llevan a cabo, a nivel docente, distintas actividades, enseñanza, investigación, extensión, gestión. Entonces, aparte de la enseñanza, nosotros también tenemos actividad de investigación, que implican distintos proyectos, convenios, con distintas instituciones. Trabajos para carreras de grado, maestría y doctorado. Y en cuanto a extensión, o sea, relacionamiento con el medio, también tenemos algunos proyectos y, sobre todo, asesoramientos puntuales, determinaciones de algunas propiedades, por ejemplo. Nosotros, esto va a ser un curso de grado y ahí vamos a ahondar bastante en la parte de enseñanza. Pero justamente queremos aprovechar esta instancia para explicarles un poquito a qué nos dedicamos en la parte de investigación. Nosotros tenemos algunos laboratorios que se dedican a la parte exclusivamente a investigación. Laboratorios desde el punto de vista físico. Y que los enclobamos en lo que llamamos el laboratorio físico-química de superficies. La razón de este nombre viene porque, inicialmente, ese laboratorio se dedicó al estudio de superficies de sólidos. En interacción entre distintas sustancias y a superficies de sólidos. Todavía lo seguimos haciendo con los temas de catalizadores y gasolventes. Sigue siendo el principal tema, digamos, que nosotros manejamos. Y entonces hemos mantenido este nombre para la parte de investigación. Del laboratorio de investigación. Dentro de ese laboratorio se desarrolla una serie de actividades que lo llevan a cabo distintos actores, distintos docentes. Y los títulos de las líneas de investigación no están puestos al azar. Aparte de estar relacionados con la temática de cada una de las líneas, son nombres que figuran en lo que es la Comisión Sectorial de Investigación Científica. La Comisión Sectorial de Investigación Científica, la CECIC, tiene, digamos, un registro de grupos de investigación que tienen que cumplir determinadas características. Y justamente en esos registros es que aparecen estos nombres, que además se les atribuye un número, la CECIC les atribuye un número a cada una de estas líneas. Por lo tanto, son líneas que no solamente manejamos nosotros, sino que están oficializadas, digamos, a través de la CECIC. Entonces, uno de ellos es energías alternativas a partir de Biomass. Por Biomass entendemos materiales que normalmente son residuos de distintas actividades, como pueden ser actividades forestales o agroindustriales. Y de las cuales nos interesa hacer una valorización, es decir, darles a esa biomasa, que normalmente es un subproducto, que a veces incluso se dispone, se tira. Darles una utilidad, encontrarles una aplicación. Una de ellas es buscar aplicaciones en energías alternativas. Y aquí tenemos, por ejemplo, dos líneas bien claras, producción de hidrógeno y de biocombustibles, y gasificación catalítica de biomasa. Una segunda línea es absorbentes y catalizadores para protección ambiental, valorización de residuos y química fina. Entonces, acá aparecen esos dos primeros, esos dos nombres que yo les mencionaba recién, los absorbentes y los catalizadores. Y las distintas aplicaciones, las principales aplicaciones, valorización de residuos, como les decía recién, pero también protección ambiental, o sea, aplicación a eliminación de contaminantes. Y química fina, en el sentido de obtención de compuestos de alto valor agregado. Y ahí entran una serie de subtemas, como absorbentes y catalizadores en base a minerales y asillas nacionales modificados, absorbentes carbonosos, supercondensadores sin pilas de combustible, catalizadores a base de metales de transición, metales preciosos y sínices, catalizadores a base de tierras raras y fotocatalizadores. Cualquiera de estas líneas ya tiene algunas décadas de existencia. Otras líneas son películas biodegradables para la protección de alimentos. Y también agrupamos dentro de lo que sería un centro de caracterización físico-química de materiales, aquellos ensayos que se traducen sobre todo en asesoramientos o en aportes de servicios que hacemos a otros grupos de investigación. Y que tiene que ver más que nada con técnicas relacionadas en general con algún tipo de equipamiento del que nosotros disponemos, sea por equipamiento que hemos adquirido para la parte de enseñanza, como para la parte de investigación. Entonces ahí aparece análisis térmico, de contaminación de área y de porosidad, polarimetría, refractometría, posmonalidad, crioscopía, por calorífico y análisis de gases. Yo dije que estos surgen de líneas de investigación o de temas de enseñanza que han sido el origen de distintos equipamientos. Bueno, las líneas de investigación propiamente he dicho, que yo les mencioné recién, también son el fruto de, en algunos casos, varias décadas de trabajo, en los cuales distintos docentes de la Cátedra se han ido especializando, o sea, haciendo posgrados nacionales o internacionales. Tenemos una línea de trabajo también, una línea de investigación, que se desarrolla en el polo tecnológico de Pando, que es el área de energías renovables, donde trabajamos con energías alternativas a partir de biomasa, y ahí hay también varias sublíneas, como pirólisis, torrefacción y combustión de biomasa, penetración de biomasa, bicarbonización y liquefacción hidrotérmica. Bien, si cualquiera de ustedes se ve interesado en alguna de estas líneas, nosotros siempre estamos abiertos a que haya acercamiento de gente joven a nuestra línea de trabajo, así que siempre hay posibilidad. Dejamos de lado entonces esas actividades de investigación y pasamos a las actividades de enseñanza. Dictamos varias asignaturas, la Físico-Química 101, que es esta, que es obligatoria para tres carreras, la Ingeniería Química, la Ingeniería de Alimentos y la de Química, y lo estamos dando aquí en Montevideo y también en Paisandú. La Físico-Química 102, que es obligatoria para químico-farmacéutico y bioquímico-clínico, que se parece en la temática, aunque tiene algunos temas en particular diferentes a la 101, y que se dan paralelo, se editan paralelo, se está editando ahora justamente en paralelo con Físico-Química 101. En el semestre próximo, los que aprueben Físico-Química 101 y 102 pueden hacer, que son muchos en general, pueden hacer Físico-Química 103. Ahí sí es obligatoria para todas las carreras, las cinco carreras que estamos mencionando acá. Y al semestre siguiente, la estatura ya sería el final del 2021, se editarían en el semestre PAR, Físico-Química 104, que se está editando, digamos, en paralelo con la 101 y la 102. Para poder cursar Físico-Química 104 hay que tener aprobado Físico-Química 103, pero Físico-Química 104 es obligatoria solamente para la carrera de Ingeniero Químico y de Químico, en tanto que es selectiva para Ingenieros de Inventos, Químico-Farmacéutica y de Químico-Químico. Otro curso que también dictamos a lo largo de todo el año es un curso que se denomina Físico-Química y que es obligatorio para el Tecnólogo Químico, la carrera de Tecnólogo. También tenemos asignaturas operativas o electivas para distintas carreras y para posgrado, como por ejemplo, catalizadores y absorbentes, preparación, caracterización y aplicaciones tecnológicas. Bueno, estas asignaturas optativas surgen justamente de nuestra experiencia que hemos ido adquiriendo a lo largo de los años en la parte de investigación. Y bueno, nos parece interesante poder volcar el conocimiento que podamos tener en esos campos en cursos. Este catalizador de absorbentes, por ejemplo, es un curso de grado, pero también de posgrado. Y también un curso válido para el PDC. También tenemos relaciones catalíticas fotoactivadas, fundamentos y aplicaciones. Procesos termoquímicos para la retención de energía a partir de la biomasa, que se dicta en el pueblo, pero que se puede seguir online. Hace dos años esa posibilidad de poderlo seguir online en el curso este era toda una novedad. Hoy por hoy, es la norma, como estamos viendo ahora. Todos los cursos los tenemos que dictar online vía Zoom. O cualquier otro software adecuado. Pero bueno, aunque esto se dicta en forma presencial en Pando, se puede seguir en forma online. También se dicta herramientas electroquímicas, teoría de aplicaciones. Hace relativamente pocos años que se está dictando este programa. Este curso, en la medida en que hay docentes que van progresando en su carrera académica, van surgiendo las posibilidades de ir agregando distintos cursos. Este es un ejemplo. Lo mismo que el curso de hidrógeno como fuente de energía, tecnología para su producción y uso. Aquí estamos comparando un poco para las distintas carreras, los cursos del Plan 2000 y el Plan 2015, el Plan 2015 que está corriendo ahora, para los distintos semestres y las distintas carreras. Acá tenemos el semestre 4, que es el actual. Tenemos físico-química 101, lo que está entre paréntesis son los créditos, y son obligatorias para estas tres carreras, ingeniería química, química e ingeniería de alimentos. Tanto que para químicos farmacéuticos y bioquímicos clínicos, el curso obligatorio de la físico-química 102, que tiene 12 créditos. El próximo semestre, ahí está, es el 2021, el semestre 5, es físico-química 103, lo que se dicta, también tiene 12 créditos, y es obligatorio para todos. El siguiente semestre, que es el semestre 6, físico-química 104, con 7 créditos, es un curso obligatorio para ingeniería química y para químicos. En tanto que, es electiva, es la misma asignatura, pero es electiva para las otras tres carreras, incluyendo ingeniería de alimentos. Así que, eso hace un total de créditos en físico-química, de 32 créditos obligatorios para ingeniería química y para químicos, y 25 obligatorios para ingeniería de alimentos, más 7 electivos. No lo dije, pero estoy a tiempo. Cualquier duda que tengan, o consulta que quieran hacer, está en chat, y está también la posibilidad, si quieren, de abrir el micrófono y hacer la pregunta directamente. No hay problema. Bien, entrando ya en el curso físico-química 101-2020, el actual, una cosa que tenemos que revisar son las previaturas. Hay tres previaturas para este curso, química general 2, química analítica 1, y matemática 0-2, o cálculo 2. Cálculo 2 es la materia que se rinde, se cursa en ingeniería. Bien. Así que, miren bien esta lista, si les falta alguna de estas materias, pueden ir cortando, porque no pueden hacer este curso. Pero yo quiero explicar por qué es que son, estas previaturas son obligatorias. Química general 2 trae una serie de conceptos, como puede ser este, quimiotría, que nosotros manejamos bastante en el curso físico-química. La matemática. Acá me preguntan, ¿no es 0-4? Bien. Creo que acá hay un error en matemáticas, 0-2. Ustedes me dirán. Yo por otro lado también he visto que es 0-4. Sí, yo creo que es el 0-4. Sí, ahí creo que hay un error. Ahí creo que 0-2 para lo que el curso es 102. Ahí está. Y 0-4. Bueno, ahí se me desliza un error. Ahí se me desliza un error. bien. Este, bueno, cuando llegue a matemáticas, explico por qué es la matemática 0-4 o el cálculo 2. Química en general les estaba diciendo que era necesario por la parte de esta quimetría y algunos conceptos básicos, como puede ser, como expresar concentraciones, como hacer transformaciones de, yo que sé, de mol por litro, gramos por litro, ese tipo de cosas. Pero también en química en general hay una introducción a temas de termodinámica y a cinética química, que son los temas que nosotros, bueno, cinética química no importa todavía, pero las de termodinámica son importantes porque nosotros vamos a hablar de termodinámica. Salvo la primera unidad, todas las demás unidades de este curso son temas de termodinámica. Por lo tanto, el hecho que ustedes lo hayan visto en química en general es muy provechoso. Lo hayan visto, digamos, en una forma introductoria. Bueno, eso por el lado de química en general. Química analítica 1. Este es un curso que tiene laboratorio, el Chicoquímica 101. Y en ese laboratorio hay una serie de técnicas que ustedes tienen que utilizar y especialmente hay algunas técnicas de química analítica, sobre todo lo que tiene que ver con la parte de análisis volumétrico. Todo lo que tiene que ver con conocimiento del material aforado, material graduado, técnicas de hidrovolumetría, sobre todo ácido-base. Eso se utiliza bastante en físico-química. De manera que es importante que ustedes lo sepan. Bueno, y llegamos a la matemática. En termodinámica lo que se hace es plantear unos postulados y a partir de esos postulados hacer un desarrollo matemático para llegar a todas las distintas conclusiones a las que se puede llegar en termodinámica. ¿Cuáles son? Entonces, hay que saber manejar algunas herramientas de la matemática. ¿Cuáles son esas herramientas? Bien, las funciones termodinámicas, ustedes ya han visto en su medio general, la entalpía, la energía interna, la entropía. Todas esas funciones son funciones, desde el punto de vista matemático, son funciones de varias variables. Pueden depender, por ejemplo, de la temperatura, de la presión, del volumen. Esas serían las variables. De manera que, lo que sea funciones de varias variables, hay que saberlo manejar. Asociado a eso, y en toda la parte de, por ejemplo, diferenciación de funciones de varias variables, saber plantear una diferencial, saber plantear una derivada parcial. En termodinámica se plantean ecuaciones diferenciales, las más sencillas, ecuaciones diferenciales, de primer grado, variables separables, pero hay que saberlas resolver. De manera que, aparte de conocer ecuaciones diferenciales, lo cual implica conocer diferenciación, hay que saberlas integrar. De manera que hay que saber integrales definidas. Hay que manejarse con integrales definidas. Por ahí también, en algunos conceptos, como puede ser el concepto de trabajo, el concepto de trabajo desde el punto de vista matemático es una integral de línea. De manera que el concepto integral de línea es conveniente saberlo. En matemáticas, ustedes saben que el integral de línea enseguida se transforma en una integral definida, de manera que el concepto integral de línea dura algunos minutos y enseguida es sustituido por el integral definido. pero bueno, si conocen, si tienen el concepto de integral de línea, eso va a ser útil. Entonces, les acabo de mencionar entonces, para las tres asignaturas, previaturas, una serie de conceptos que son importantes para la física y coquímica. si por alguna razón ustedes en este momento no los tienen muy claros, les recomiendo que lo vayan repasando, porque lo vamos a estar utilizando tanto a nivel de teórico, como, bueno, el teórico incluyendo los ejercicios, por supuesto, como a nivel del laboratorio. Todas las asignaturas en la Facultad de Química tienen una página web en el sistema de aulas virtuales, esta, que aparece acá, HTLP, curso físico química FQEDU es la página, y dentro de esa página van a DTema, dentro de DTema van a Físico-Química y dentro de Físico-Química van a Físico-Química 101-102, ya la habrán estado mirando seguramente, ahí van a aparecer todo el material que ustedes necesitan para la parte de laboratorio, para la parte de teórico, toda la información que nosotros les hagamos llegar, referida a horarios y demás, van a aparecer cuando tengamos las notas correspondientes, las calificaciones correspondientes, las vamos a subir ahí, así como cualquier otra información, referida a cualquier cosa, importante para el curso. Allí entran, creo que, con la clave de pedería. Otra cosa importante, en ese sitio hay un foro en el cual ustedes pueden hacer consulta, y de hecho va a ser el lugar donde nosotros vamos a recibir las consultas de ustedes a cualquier nivel, a nivel de teórico o a nivel de laboratorio. Más allá de, bueno, en las clases propiamente dichas, las clases de ejercicios, o las propias clases de teórico, o las clases laboratorias. pero sepan que ahí aprovechen ese espacio que tenemos para hacer las consultas en el foro sobre cualquier duda que ustedes tengan, que se les vaya generando a medida que vayan viendo el curso. Físicoquímica 101, acá les presentamos el programa, tiene siete unidades, hoy se va a empezar con la primera que es introducción a las propiedades de la materia, y a partir de la dos ya nos metemos con termodinámica en los distintos temas. Esta primera unidad de introducción a las propiedades de la materia, más que nada a lo que apunta es a ver propiedades de sol, de líquidos y de gases, que nos diferencian y que lo caracterizan. Y en los gases en particular, en físicoquímica 101, nos vamos a meter también a diferenciar entre gases ideales y gases reales, o sea, gases que no cumplen con la idealidad. Después ya, en la unidad 2, entramos a hablar de termodinámica y variaciones de energía en procesos físicoquímicos es el primer principio de la termodinámica. Ahí vamos a hablar de una función que está asociada al primer principio que es la energía interna y también otras magnitudes como el trabajo y el calor que se relacionan a través del primer principio con la energía interna, con el cambio de energía interna. La unidad 3, sentido de los cambios físicoquímicos, es el segundo principio de la termodinámica y aparece una nueva variable termodinámica que es la entropía. Vamos a estar hablando de cómo saber si un cambio físicoquímico ocurre, en qué sentido ocurre, o si esa situación que nosotros estamos estudiando es una situación de equilibrio. ¿Qué criterios se utilizan? La unidad 4 son ciclos termodinámicos, ahí esa es la más ingeniería de todas, ahí se habla sobre máquinas térmicas, sobre refrigeradores, bombas de calor, es decir, cómo transformar el trabajo en transferencia de calor y viceversa. Y a partir de ahí también vamos a estudiar algunos ciclos que son la base de los motores térmicos, por ejemplo, motores infiniternos, los motores dízeos. Esto, insisto, es un término, una unidad netamente ingenieril, y si bien acá aparece como la cuarta unidad, nosotros la vamos a dar al final, del curso, o sea que no la vamos a ver en este semestre, en este año, la vamos a ver en el año que viene. La razón de eso es que tratamos de que los temas que vamos viendo en la parte teórica vayan preparándolos para las prácticas que ustedes ven en el laboratorio. En lo posible tratamos de que los temas teóricos que apoyan a los fundamentos de la práctica del laboratorio se vean antes, acá en el teórico. No tenemos ninguna práctica que sirva de ejemplificación para el ciclo automodinámico. Así que lo que hacemos es pasarlo para el último tema de todos y adelantar algunos otros temas que ellos sí tienen su práctica de laboratorio. en la unidad 5 agregamos una nueva función que es la función de energía libre. En la unidad 6 vemos equilibrio físico de sustancias puras es decir básicamente las relaciones matemáticas que existen entre la presión de equilibrio y la temperatura de equilibrio en distintos en distintas situaciones me preguntan acá si la primera práctica es medida de presión sí ya la están tomando algunos equilibrio físico entonces les decía es estudiar los equilibrios de fase por ejemplo una vaporización una fusión una solidificación y cómo son las temperaturas de equilibrio y la presión de equilibrio correspondiente en cada una de esas situaciones por ejemplo un equilibrio de líquido-vapor la temperatura de ebullición y la presión de vapor correspondiente cómo están relacionadas y por último en la unidad 7 se estudia el estudio se ve el estudio termodinámico de la solución ahí entran varias cosas ahí ya salimos de una sustancia pura pasamos a una mezcla de dos componentes de dos sustancias químicas en fase líquida y lo que estudiamos en fase líquida y en fase vapor y lo que estudiamos es justamente esos equilibrios entre el líquido y el vapor ahí entra lo que es propiedades coligativas o sea descenso del punto de congelación aumento de la temperatura de ebullición presión osmótica disminución de la presión de vapor por el agregado un soluto todas esas cosas se van a ver en ese subtema lo otro que estudiamos allí es equilibrio líquido de vapor y asociado a eso la destilación como método de separación de dos constituyentes a partir de una mezcla líquida y también se incluye acá la ley de reparto es decir como un soluto se reparte entre dos solventes domicibles bien esos rápidamente los distintos temas que vamos viviendo en este año y en el que viene luego de eso viene físico-química 103 donde se va a ver termodinámica y cinética-química es decir termodinámica empezamos a estudiarlo en este semestre en 101 y lo terminamos de estudiar en físico-química 103 ahí vemos equilibrio químico vemos fases al estado sólido como puede ser aleaciones por ejemplo y algunos otros temas como puede ser soluciones reales actividad y tensión superficial y también lo que vemos acá es cinética-química los fundamentos de la cinética-química y sus aplicaciones a catálisis por ejemplo de distintos tipos mecanismos y demás y en el último semestre físico-química 104 estudiamos electroquímica tanto la parte termodinámica como la parte cinética es decir en la parte termodinámica por ejemplo estudiamos los electrodos la cinética el equilibrio de electrodos la ecuación de Ernst y en la parte de cinética estudiamos cómo es que se genera una corriente a través de dos eléctrico y también estudiamos algunas aplicaciones como puede ser la corrosión cómo se estudia la corrosión qué parámetros influyen en la corrosión y acumuladores o pilar y así tenemos acá alguna bibliografía que figura en el programa el Levine va a ser un poco el libro guía físico-química volumen 1 también el Atkins el Chang es un libro que también se puede consultar es un libro un poco más orientado a la parte biológica pero con algunos generalmente se esfuerza por dar ejemplos que vienen bien para entender mejor los conceptos el castellano es un libro un poco viejo pero todavía nosotros conservamos algún enfoque del castellano en el curso que damos y después vienen estos dos que tienen la palabra termodinámica en el título fundamentos de termodinámica y termodinámica más secos los Billen y Sontag y otros Faires y Siman en general cuando ustedes ven termodinámica en el título de un libro es porque el enfoque es más ingenierico la parte de ciclos que yo les mencionaba recién en los libros de fisicoquímica está pero en una forma un poco más liviana de lo que nosotros lo damos en este curso en los libros de termodinámica lo van a ver con bastante más detalle y les va a servir más de ese punto de vista bueno no sé si quieren hacer alguna pregunta antes de entrar en lo que va a ser el el desarrollo del curso en sí seguimos bien los horarios y los docentes a ver acá que hay un chat por ahora todo claro bien bueno teóricos y horarios y docentes primero los teóricos y los prácticos de ejercicios físico-química-101 ustedes saben que no se va a dictar en forma presencial como ha sido habitual hasta el momento todos los años anteriores sino que se va a dictar por esta vía y los horarios son hoy lunes de 14 a 16 una clase de dos horas en tanto que los miércoles y los viernes son una clase de una hora y media de 15 a 16 30 los docentes que vamos a estar participando aparte de mí son el doctor Andrés Cuña la doctora Andrea de León la doctora Eloisa Rarte el doctor Mauricio Muczo y el ingeniero químico Jorge de Luz entre todos nosotros nos vamos a ir repartiendo los distintos temas que se van a ir dando este año y el que viene las consultas como les decía hoy a través del foro de consultas en el área virtual del curso en esa página que yo les mostré que la tienen ustedes ahí en el material bueno ¿cuándo comienza el laboratorio? ahora semana del 26 de octubre las clases bien eso es una cosa que no lo no lo aclaré estas clases están siendo grabadas y van a quedar en el canal de YouTube no tenemos problemas para para dejarlos en el aula virtual problemas técnicos digamos así que van a ir al canal de YouTube este eso creo que en el en el libro de laboratorio está está escrito cuál es la dirección del canal de YouTube bien ¿qué tan rápido se van a subir las clases? transfiero la pregunta a Jorge de Vivo tan rápido como se pueda o sea si no hay problemas técnicos en el mismo día posiblemente o a reventar al otro día pero a veces hay algún problema con YouTube con las clases grabadas en el Zoom en la plataforma de Zoom puede llevar un par de días más pero a reventar en un par de días bien menciono acá en el libro ustedes saben que así como está este librillo de teórico hay un librillo de laboratorio y ahí está muchísimo más detallado toda la parte de laboratorio acá simplemente yo lo menciono porque me parece importante ver que hay una relación con el teórico y además para que tengan una idea nosotros dividimos el curso en un primer semestre y un segundo semestre el primer semestre que va a ser de ahora hasta el 20 de diciembre por ahí se van a desarrollar cuatro prácticas tres de ellas presenciales es decir que ustedes tienen que asistir que van a ser medidas de presión que empieza ahora en esta semana capacidad calorífica y termoquímica en tanto que hay una práctica que es virtual que es viscosidad bien todos estos los fundamentos relacionados a estas prácticas los vamos a ir viendo en el teórico de media presión capaz que no tanto aunque vamos a hablar de presión pero de todas las demás sí viscosidad es uno de los temas que se va a ver ahora en la primera unidad en tanto que capacidad calorífica y termoquímica se van a ir viendo en el desarrollo de la unidad 2 luego de eso vienen las dos semanas del 7 de diciembre hasta el 19 de diciembre donde se va a ubicar el primer parcial yo acá no me arriesgué a poner la fecha de primer parcial de físico-química porque todavía no está votada por el consejo pero si se mantiene la forma la estructura de parciales que se venían manteniendo en los últimos años el parcial de físico-química es uno de los primeros es comprobable que si empieza el 7 sea el 8 por ejemplo así que estén atentos nosotros lo vamos a publicar por supuesto cuando sea cuando el consejo lo vote pero estén atentos porque es muy probable que llegue en la que se realice en los primerísimos días de la de estas dos semanas luego de esas dos luego de esas dos semanas de parcial viene alguna semana creo de exámenes este y ya viene el receso no, acá no, acá ya viene el receso el 19 de diciembre ya viene el receso desde el 21 de diciembre hasta el 15 de enero inauguramos el nuevo año y el 16 de enero la semana del 16 de enero es que reanudamos todo otra vez segundo en mi semestre del año segundo en mi semestre par y en el caso de físico-química también hay cuatro prácticas tres de ellas presenciales presión de vapor equilibrio de vapor y destilación abierta y una de ellas virtual que es crioscopía todas estas sus fundamentos se van a ver justamente en la parte del segundo en mi semestre de físico-química por último viene el segundo parcial estos parciales son nada más que la parte teórica el segundo parcial que va a ir en algún momento entre el primero de marzo y el 13 de marzo pero de nuevo se mantiene probablemente se mantenga el mismo esquema y toque el primero o el 2 de marzo bien algunas cosas sobre el laboratorio las prácticas presenciales van a ser de 3 horas eso está marcado por el protocolo no podemos pasarnos de ese horario se va a hacer un video se está haciendo videos de la aplicativa inicial para aprovechar mejor el tiempo presencial es decir normalmente esas prácticas tenían un tiempo de dedicación en el cual se hacía un explicativo ahora esa aplicativa va a ser virtual o sea que ustedes van a tener que mirar esa aplicativa en el canal de YouTube y venir con la aplicativa vista y entendida para ya empezar prácticamente a trabajar cuando llegan a la clase hay una pregunta previa bueno ahora voy a la pregunta previa bien se hará un video explicativo de la aplicativa inicial se completará el tratamiento de datos en clase se va a hacer una pregunta previa antes del comienzo del trabajo en laboratorio hay una pregunta previa sobre aspectos generales de la práctica y va a haber una pregunta final sobre aspectos conceptuales y cálculos involucrados en el tratamiento de datos de la práctica todo esto va a ir calificado de alguna forma para el curso de laboratorio la forma en que se califica lo tienen en el cuadernillo de laboratorio hay informe bueno lo que hay es tratamiento de datos y eso no sé Jorge si tú querés aclarar algo más se hace tratamiento de datos en la clase y ahí se llega a los resultados correspondientes el objetivo simplemente es hacer el tratamiento de datos como dice Néstor o sea obtener los resultados de la práctica y después al final de la clase antes de la pregunta final hacer una una devolución de parte del docente con todos los estudiantes como para ver bueno si vio lo que esperábamos si hay alguna cosa que remarcar algún detalle importante o alguna cosa extra que nos haya dicho anteriormente pero no hay informe por ahí preguntan si se entrega no se entrega ¿verdad? no no se entrega ahí está o sea en muchos casos igual se escribe en el pizarrón o sea que casi como entregarlo pero no hay una entrega formal de una hoja con los datos ¿es individual de laboratorio? si es individual sí van a ser grupos chicos o sea no va a ser individual pero van a ser grupos de dos personas diría que en todas las prácticas de todas formas las evaluaciones pregunta previa y final son individuales o sea que en el grupo de dos no vale la idea no es que uno haga una parte y otro haga otra parte sino que los dos traten de hacer un poco de todo para justamente poder responder bien las preguntas perfecto bien después van a tener prácticas virtuales ya les mencioné que hay una en el primero de mi semestre y otra en el segundo que consisten de un video explicativo de la práctica incluyendo la realización de la parte experimental y el tratamiento de datos que estaría disponible en la semana indicada en el programa insisto vayan al cuadernillo del laboratorio y ahí está todo detallado nosotros acá lo que yo estoy haciendo es simplemente mencionar estas cosas bueno ¿cómo va a ser la evaluación del curso? tenemos por un lado la evaluación del laboratorio en el caso de las prácticas presenciales a ver como decíamos recién unas preguntas previas cuestionario y de múltiple opción inicial aparte de eso hay una nota de concepto que pone el docente basándose en la observación la actitud del estudiante la manualidad el trabajo en equipo el conocimiento de la práctica así que son todas esas cosas que se toman en cuenta para poner una nota de concepto y hay una pregunta escrita al final de la clase que es un poco más elaborada que la pregunta previa apunta más que nada a ver si el estudiante realmente estudió la práctica y tiene los conceptos fundamentales claros porque no es muy conveniente que un estudiante que no haya estudiado la práctica se ponga a trabajar en el laboratorio así que es también un chequeo de que el estudiante ha estudiado la pregunta escrita al final va más allá trata de ver un poco no solamente el conocimiento que ha obtenido el estudiante de la práctica sino también cuánto ha entendido de los fundamentos de los problemas que puedan ocurrir durante un trabajo en el laboratorio etcétera es decir aspira a que sea un poquito más elaborado todas estas calificaciones aportan 34 puntos a la nota total del laboratorio hay también prácticas virtuales laboratorio virtual que tiene su evaluación virtual hay esa evaluación virtual consiste en tres preguntas de multiple opción para las cuales cuentan con 10 minutos y la realización de un tratamiento de datos para esas dos prácticas estas calificaciones aportan 6 puntos a la nota total del laboratorio así que 34 que teníamos de las prácticas presenciales más 6 que tenemos en estas prácticas virtuales dan estos 40 puntos que dice acá el máximo puntaje de los cuales hay que tener 20 para poder aprobar el curso o sea 50% bueno hay que en comentario que esos estudiantes que respondan mal las tres preguntas de la primera instancia es decir de las preguntas previas podrán realizar el tratamiento de datos pero el mismo no llevará nota bien entonces esto es la evaluación del laboratorio 40 puntos máximo 20 para probar el teórico se evalúa a través de los dos parciales que yo les mencionaba en el crorograma en el primer parcial teórico consiste de preguntas y de problemas sobre los temas dados en el teórico hasta el momento del parcial o sea hasta esa semana el máximo puntaje es de 10 puntos y la duración es de 2 horas también este regulado por el protocolo tratando de no superar lo que el protocolo señala de manera que ahí hay 10 puntos en el segundo parcial teórico este se hace al final del curso son preguntas y problemas sobre los temas dados desde la primera evaluación hasta el fin del curso teórico o sea en el segundo emisemestre sin embargo puede incluir conocimientos correspondientes en la primera parte del curso y eso es lo que lleva a que el máximo puntaje no va a ser 10 puntos sea de 20 puntos aunque sabe que la duración también sea de 2 horas ¿por qué es que incluimos conocimientos ¿por qué es que puede incluir conocimientos correspondientes en la primera parte del curso? bueno lo que pasa es que la termodinámica no se puede separar completamente un tema del otro entonces si bien en este primer parcial vamos a preguntar sobre primer principio segundo principio de la termodinámica en este segundo parcial los temas es imposible separarlos de lo que son algunos temas del primer principio o del segundo principio de ahí que puede si en este segundo parcial teórico puede haber alguna pregunta sobre presión de vapor de equilibrio por ejemplo pero eso puede estar asociado al cálculo de un delta H o al cálculo de un delta S porque son inherentes también al concepto de presión de vapor entonces como consideramos que hay que conocer no solamente el temario correspondiente a este primer parcial sino también el temario correspondiente al segundo entonces duplicamos el puntaje para este para este periodo bien así que haciendo un balance tenemos 40 puntos máximos para el laboratorio con 20 para probar y tenemos 30 puntos máximos en la parte de teórico ahora después enseguida vamos a ver cómo se traduce todo eso en la ganancia con respecto a la evaluación teórica algunos puntos más durante semanas de evaluación se suspende en litera de clases como se hace siempre en la facultad para el caso de fisicoquímica durante el transcurso de los parciales presenciales los parciales van a ser presenciales se permite la consulta de libros o apuntes bien permitimos la consulta de libros o apuntes porque hay un montón de ecuaciones y fórmulas que se manejan durante el curso y no nos interesa realmente que ustedes se las aprendan de memoria lo que nos interesa es que ustedes sepan usarlo entonces ustedes pueden consultar en un libro como es la la fórmula para este no sé para el cambio de entropía en un caso particular pero tienen que saber cuál es la fórmula correspondiente al problema que nosotros le estamos poniendo en este parcial es decir que ustedes a lo que apuntamos nosotros es que ustedes sepan manejar esa fórmula sepan manejar los conocimientos haya entendido la hermodinámica tiene mucha fórmula que tiene condiciones son varias en determinadas condiciones casi todas las fórmulas de hermodinámica son varias en determinadas condiciones entonces hay que ver si en el ejercicio planteado en el parcial cuáles son las condiciones para ver cuáles son las fórmulas que se aplican adecuadamente a ese ejercicio y nos interesa eso mucho más que el hecho que se sepan de memoria la fórmula por otro lado aprovecho para ir advirtiendo un poco no se confíen demasiado el hecho de que ustedes puedan consultar libros o apuntes no hace que en el momento del parcial si ustedes no llegaron a estudiar nada alcance con consultar el libro para resolver todos los ejercicios seguramente no seguramente si ustedes no estudiaron adecuadamente si no fueron llevando el curso más o menos al día haciendo los ejercicios haciendo preguntas que así es como se aprende en el momento del parcial se van a encontrar una multitud de fórmulas que no van a saber muy bien cómo usarlos así que si bien damos este permiso también advertimos que es necesario ir estudiando durante el curso por último las evaluaciones teóricas no son de múltiple opción las teóricas sino que consiste en la resolución de problemas y en la respuesta a preguntas conceptuales así que van a tener que hacer desarrollo bueno aparte del curso después pueden o no tener que dar un examen global clases de consultas sobre los ejercicios que se plantean durante el teórico preguntan acá en el foro en el foro hacen las consultas correspondientes y tratan de aprovechar esperen un poquito con la recuperación tratan de aprovechar este tratan de aprovechar las clases de ejercicio para hacer todas las preguntas que se les ocurra para eso lo conveniente es cuando hay una clase de ejercicio ustedes van a ver que en el cronograma están marcadas y además están marcados los ejercicios que se van a hacer conviene que ustedes antes de la clase de ejercicio traten de resolver esos ejercicios y vean qué dificultades tienen si les salen todos los ejercicios es bárbaro pero lo más probable es que ustedes se tranquen en alguna cosa o les surjan dudas para eso están los ejercicios para generarles dudas y que ustedes se pongan a pensar un poquito más en los conceptos entonces esas dudas generadas durante el intento de hacer los ejercicios aprovechan y preguntarlas durante el desarrollo de los ejercicios durante el desarrollo de las clases de ejercicio así como se aprovecha realmente la clase de ejercicio recuperación no hay salvo por problemas médicos es decir por una inexistencia justificada bien y acá tenemos este cuadrito para entender un poco cómo es la ganancia del curso si miramos acá tenemos NL la nota de práctico de laboratorio si miramos acá tenemos NT la nota de parcial teórico y la otra columna es la ganancia partiendo de la nota que se puede sacar de estudiantes en el práctico de laboratorio tenemos dos opciones que sea menor que sea menor que 20 o que sea mayor o igual que 20 en el caso de mayor o igual tenemos todas las distintas opciones de ganancia del curso en el caso que sea menor que 20 el curso se pierde otra posibilidad el teórico es de asistencia libre pero el práctico no el práctico es asistencia obligatoria y son nada más que 6 prácticas esenciales así que no pueden tener más de 2 inasistencias no justificadas si tienen más de 2 inasistencias no justificadas también se pierde el curso bien en el caso que la nota de laboratorio sea 20 o más entonces hay distintas opciones según la nota que se haya sacado entre los dos parciales teóricos empezamos por la mayor si la nota es 15 o más de los 30 si sumamos los 10 del primer parcial y los 20 del segundo parcial tenemos 30 o sea si llegamos a la mitad o más entonces seccioné en el curso habiendo aprobado el laboratorio entonces seccioné en el curso con una nota que corresponderá a la nota que que haya sacado el estudiante entre el laboratorio y el teórico si la nota es menor que 15 pero es igual o mayor a 9 entonces la ganancia dice apruebo eso quiere decir que el estudiante tiene que dar el examen pero lo puede dar en cualquier momento de su vida no hay límite por darlo en cualquier fecha y por último está la opción de la nota teórico menor que 9 en ese caso la ganancia se escribe a examen dice a examen y eso quiere decir que el estudiante puede dar el examen pero solamente durante las fechas que corren desde el final de este curso hasta el comienzo del curso de físico-química 101 el próximo o sea todas las fechas que antiguamente hubieran sido diciembre-enero-febrero-abril perdón diciembre-febrero-abril y julio esas cuatro fechas en esas cuatro fechas es cuando este caso particular puede dar el examen si aprueba el examen entonces salva la asignatura también con la nota que corresponda la nota del examen en ese caso bueno no sé si esto queda claro bien bueno gracias aprovecho para hablar de un par de modalidades flexibles que existen que en realidad es más para los estudiantes que hicieron el curso el año pasado pero bueno los que puso en este año pueden llegar a quedar en esta modalidad para el año que viene es para estudiantes que recurzan y que hayan alcanzado puntajes en el laboratorio mayores que 20 pero menores que 9 en el año 2019 eso es la modalidad flexible 1 fíjense fíjense que en este caso tuvieron una nota de suficiencia por decirlo de alguna manera en el laboratorio entonces en ese caso no realizan el laboratorio y realizan únicamente los parciales teóricos primer parcial 2 horas segundo parcial 2 horas porque esos son los horarios de los dos parciales mantienen la nota de laboratorio obtenida en 2019 y bueno se aplica solamente a esos estudiantes no a estudiantes que ya hayan pulsado la modalidad flexible en 2019 o años anteriores esto es entonces para los que en 2019 aprobaron entre comillas el laboratorio pero no el teórico y después está la simétrica con esta que es la modalidad flexible 2 que es para estudiantes que recursan y que hayan alcanzado puntajes inferiores al mínimo en el laboratorio en 2019 pero mayores a 9 también en el mismo curso de 2019 entonces ahí es al revés no realizan los parciales de teórico porque ya lo tendrían aprobado digamos pero tiene que realizar el laboratorio mantiene la nota de teórico obtenía en 2019 bueno y siempre va en el laboratorio con esa nota del teórico y la nota del laboratorio es que sale la ganancia correspondiente no se aplica lo mismo que el otro a estudiantes que ya hayan cursado de manera flexible en 2019 en 2019 o años anteriores bien estamos terminando ya esta primera esta introducción hace un poco muy abuelo de pájaro cuáles son los objetivos que tiene la asignatura físico-química 101 en general la asignatura físico-química pretendemos desarrollar la capacidad del estudiante para aplicar conceptos de etamodinámica para estudiar los estados de la materia y sus transformaciones dejar sentadas algunas bases para la mejor comprensión de conceptos de otras asignaturas físico-química es una materia básica y como tal sirve de apoyo su concepto sirve de apoyo para otras asignaturas química orgánica química inorgánica o asignaturas de más adelante ingeniería o de los últimos años de la carrera de química tercera cosa es ejemplificar en el laboratorio los conceptos teóricos a veces los conceptos teóricos parecen muy claros cuando uno los explica así no en el pizarrón porque no lo tenemos pero en la pizarra esta electrónica del zoom pueden aparecer muy claros uno puede resolver problemas pero hasta que uno no va al laboratorio y trabaja el concepto con reacción química por ejemplo capaz que no se le ocurren detalles del concepto que no se le había pasado desapercibido el laboratorio sirve para eso aparte de otras cosas sirve para entender un poco mejor los conceptos teóricos y mostrar cosas que capaz que uno en el teórico no llega a pensar lo mismo el laboratorio sirve para ejemplificar las técnicas básicas de uso en físico química hay algunas cosas que son de uso en físico química técnicas sobre todo para hacer mediciones de algún tipo de propiedad que es importante que ustedes las conozcan y nos interesa desarrollar habilidades en el trabajo del laboratorio esta es una carrera de base química de manera que el trabajo del laboratorio es importante y por lo tanto físico química trata de contribuir a eso manualidad desarrollo de criterio desarrollabilidades en el análisis cuantitativo de los datos esto es algo bastante particular de físico química en general las materias de laboratorio de facultad de química son más cualitativas que cuantitativas acá nosotros nos interesa hacer mediciones medir valores de propiedades medir comportamientos numéricos entonces tenemos que saber cómo expresar los datos por ejemplo con cuántas cifras decimales cómo calcular y cómo expresar las incertidumbres así que esas cosas son importantes y por último nos interesa desarrollar hasta donde sea posible en seis prácticas de laboratorio presenciales y los virtuales el espíritu crítico del estudiante en cuanto al trabajo y los resultados o sea es muy bueno cuando se hace una práctica de laboratorio y se obtienen los resultados esperados pero bueno el laboratorio tiene sus cosas a veces hay problemas que uno no tuvo en cuenta y los resultados empiezan a dar un poco mal lo importante para nosotros no es tanto que los resultados sean exquisitos sino que si da mal si hay algún problema si uno esperaba encontrar una tendencia lineal en los puntos experimentales y resulta que los puntos dan una curva bueno que el estudiante se ponga a pensar un poquito a ver por qué pudo haber pasado eso qué cambió qué qué parámetro que tendría que haber estado constante cambió o pudo haber cambiado durante el laboratorio se cambiaron de de solución y justamente se les acabó la solución y tuvimos que utilizar una solución nueva para hacer las las últimas dos medidas y justo ahí hubiera un salto bueno capaz que hay un problema con las soluciones con las concentraciones de otras soluciones o un cambio de temperatura o lo que fuera este entonces nos interesa ver un poco eso el espíritu crítico en cuanto a los resultados que ustedes obtengan lo mismo que el número de cifras decimales el número de cifras significativas en particular el resultado con la calculadora de A20 como el 34 27 38 bueno a ver si hasta el 18 realmente eso es significativo si tiene sentido o si es un 20 con 3 y nada más bien esas son cosas que nos interesa desarrollar en la medida de lo posible así que al final del curso se espera que el estudiante pueda comprender y explicar los equilibrios y cambios de estado que experimenta distintos sistemas físicos químicos y biológicos desde un punto de vista termodinámico más que nada en este curso los efectos sobre el entorno por esto nos referimos sobre todo a la transferencia de energía transferencia de energía que puede implicar por ejemplo aumento o disminución de temperatura en el entorno o efectos mecánicos trabajo realizado sobre el entorno o recibido por el entorno tercera cosa el significado de parámetros físico-químicos característicos de sistemas simples sustancias puras y complejas parámetros como los que mencionaba hoy la energía interna la estropía y formular modelos matemáticos que permitan la determinación precisa de las variables involucradas en el sistema de estudio esto capaz que es bastante es uno de los problemas que tiene la termodinámica a ver en termodinámica uno lo que como te decía hoy uno toma postulados y con la matemática hace desarrollos matemáticos que terminan en una conclusión perfecto todo eso se puede entender desde un punto de vista abstracto pero después está el asunto de cómo transferir esos resultados al mundo real entonces estos modelos matemáticos que uno formula con los conocimientos de la termodinámica después tiene que ser capaz de utilizarlos para interpretar los hechos reales de un fenómeno por ejemplo entonces está la parte de la formulación del modelo y está la parte de la aplicación a un caso concreto esas cosas es las que vamos a tratar de poderlas manejar bien a lo largo de este curso bien y en dos palabras que es la fisicoquímica o como lo vamos a interpretar nosotros en este curso tenemos acá una definición de fisicoquímica que dice que es la parte de la química que estudia las propiedades físicas y la estructura de la materia la ley de la integración química y las teorías que están gobiernos una definición bastante amplia donde si uno quiere poder hacer meter prácticamente cualquier cosa cuando uno va a por ejemplo un libro de texto se encuentra con que hay un montón de temas en los libros que dicen en la carátula fisicoquímica de esos temas los que vamos a ver en este curso son los que están en este primer párrafo aquí la propiedad de la materia la terminámica clásica y en cursos sus siguientes seguiremos con terminámica clásica y con cinética química sin embargo dentro de esos textos de fisicoquímica hay otros temas que también se consideran en fisicoquímica aunque no lo vamos a ver nosotros en estos cursos por ejemplo estadística terminámica estadística más que nada química cuántica estructura atómica molecular espectroscopía generalmente estos estos temas se consideran también dentro de la fisicoquímica solo que ustedes o no los van a ver por la carrera que van a hacer o los van a ver pero en otras asignaturas por ejemplo en la mediámica estadística quizás vean algo sobre todo química cuántica van a ver los que hacen la carrera química en físicoquímico molecular estructura atómica y molecular bueno lo ven en química orgánica lo ven en química inorgánica lo ven en química general espectroscopía lo mismo o sea que no van a ser en general temas que ustedes no lo van a ver simplemente no lo van a ver en lo que nosotros denominamos en principio bien y hasta aquí la introducción no sé si quieren hacer alguna pregunta y si no los dejo con Jorge que va a empezar ya con el primer tema del curso bueno salgo de la dejo de compartir y le dejo entonces a Jorge muchas gracias a todos gracias a vos bueno bien seguimos entonces ahora con el comienzo del teórico vamos a comenzar con la unidad uno que es una introducción a propiedades de la materia muchas cosas ya las conocen de antes otras van a ser algo nuevas así que bueno como decía Néstor cualquier duda ustedes tengan de cualquier tipo o hablen con el micrófono o escriben en el chat y bueno trataremos de responder la idea la idea de la clase de hoy es principalmente arrancar con estados tólico líquido gasoso para hacer una comparación de los estados ya conocen de cursos anteriores repasar el modelo de gas ideal con su ecuación ver qué ocurre con mezclas de gases ideales y si llegamos ver nociones básicas de lo que es la teoría cinética de los gases el modo superior para esa compartión entre los tres tipos de estado de la materia algunas propiedades importantes fuerzas de cohesión y después todas las que aparecen acá fluidez orden forma la distancia entre las moléculas densidad y volumen en realidad esta lista que parece muy demasiado larga se podría resumir a fuerzas de cohesión y sus consecuencias ¿sí? ¿qué son las fuerzas de cohesión? ahora si a ver si alguien quiere participar fuerzas de cohesión ¿a qué nos referimos? bueno ya que fuerzas internas es la fuerza que ven en los átomos como dicen acá exacto es como las fuerzas que mantienen pegada de una forma muy poco formal a las diferentes moléculas entre sí y que le dan cierta estructura a la materia de ahí entonces se explican como ya dije todas las demás entonces vamos a empezar a comparar ¿sí? para sólido líquido y gas ¿qué ocurre con cada una de estas diferentes propiedades? si hablamos de fuerzas de cohesión y esta comparación ¿cómo son en cada uno de los diferentes estados? en cuanto a cuantificarlas ¿cuál tiene la mayor fuerza de cohesión? estado sólido ¿no? exactamente uno ve que el sólido tiene una estructura que se explica justamente por la fuerza de cohesión entre las diferentes moléculas que le dan esa estructura característica luego el líquido tiene también fuerza de cohesión porque por algo uno puede agarrar un poco de líquido en las manos por ejemplo pero ya hay fuerzas de cinéticas entre las moléculas fuerzas de traslación de las moléculas que hacen que ya no tengan esa estructura tan prolija como lo que tiene el sólido y por lo tanto bueno en el gas evidentemente las fuerzas de cohesión van a ser totalmente despreciables así que esto es lo que veníamos diciendo y las fuerzas en el gas despreciables o nulas ¿qué pasa con la fluidez? ¿a qué nos referimos con fluidez? ¿qué significa que algo sea fluido? ¿qué son los fluidos? es la capacidad de moverse cuando le aplicas una fuerza la capacidad de moverse cuando le aplico una fuerza yo tengo un carrito le aplico una fuerza y se mueve ¿eso es un fluido entonces? tengo una pelota le hago una fuerza le aplico una fuerza y la pelota se mueve ¿es un fluido la pelota? ¿no es que se podría relacionar con o sea que vos por ejemplo un fluido lo podés poner en un recipiente y toma la forma del recipiente o que o sea se puede atravesar de alguna manera con otros objetos no sé es una buena forma de verlo así un fluido uno lo puede colocar en un recipiente como dijiste y toma adquiere la forma del recipiente y tiene algo que verlo de la fuerza no está tan mal lo que dijo la compañera de que al aplicar una fuerza se mueve pero el tema es qué tipo de fuerza le aplicamos a un fluido para considerarlo como tal hablamos principalmente de fuerzas cortantes fuerzas de corte capaz que lo ven por ahí lo escucharon por ahí si uno aplica ese tipo de fuerza un fluido se deforma se mueve parte de ese fluido se mueve de forma uniforme en cambio un sólido si uno lo aplica a una fuerza cortante qué es lo que ocurre con el sólido se rompe por lo tanto el sólido hablamos que no tiene fluidez se rompería estaremos perdiendo la estructura del sólido mientras que en un líquido y en un gas hay fluidez qué ocurre con el orden de las moléculas como son en cada caso evidentemente el orden dentro de un sólido es elevado las moléculas tienen un lugar específico donde van a ubicarse no aleatoriamente mientras que tenemos el líquido que ya es un poco más aleatorio pero de vuelta mantienen cierta coherencia cierta estructura lo que hablábamos de las fuerzas de cohesión al comienzo que hacen que no se puedan estar en cualquier parte a la vez mientras que en un gas no hay orden las moléculas están por ahí dispersas y no podemos ubicar un lugar hay pocas interacciones entre esas moléculas como para que haya cierto orden del cuerpo en cuanto a la forma tiene un poco que ver con lo que hablábamos hace un ratito de la fluidez el sólido tiene una forma muy definida un cristal de un sólido cualquiera va a tener una forma típica para la sustancia mientras que tanto el líquido como el gas como dijeron por ahí toman la forma del recipiente pero hay una pequeña diferencia que es la que se ve acá el líquido toma la forma del recipiente un vaso de agua el agua va a estar ubicada dentro del recipiente pero en cierta forma en cierto lugar mientras que el gas yo lo quiero colocar en un vaso y en realidad se va a ir se va a ocupar todo el recipiente y si el vaso no tiene tapa se va a mezclar en el resto de la atmósfera ¿qué pasa con la distancia entre las moléculas? que también tiene un poco que ver con todo esto vamos a comenzar con el caso más simple que es el gas en el gas un gas típico las moléculas están muy separadas entre sí pero ¿por qué arranqué por el gas y no arranqué por el sólido y por el líquido? ¿a alguien se le ocurre o recuerda de un curso anterior de qué es lo que ocurre con los sólidos y con los líquidos? ¿en el sólido no dependen de qué sólido es? ¿a qué te referís con qué sólido es? por ejemplo si es cristalino o amorfo o lo que fuese sí en principio eso tiene una tiene una razón de ser sí pero hay otro tema más ¿qué pasa? uno como diría de antemano que son a priori que son las distancias entre las moléculas de un sólido comparadas con las de un líquido pensando que tienen más mayor fuerza de cohesión todo lo que hablamos anteriormente ¿en el líquido serían mayores las distancias? uno esperaría a priori sin pensar demasiado de repente que en el líquido las distancias son mayores y en el sólido al ser una cosa más compacta tendrían a ser más chicas lo cual aparte tendría sentido ir con una especie de degrade desde mayor distancia a menor distancia y bueno sí en principio uno podría decir eso que en el sólido es pequeña y en el líquido es intermedia pero y acá es uno de los primeros pero que van a ver en el curso a veces los absolutos no son tan buenos o sea uno está lindo a veces poder decir siempre que pasa esto tal cosa o nunca que pase tal cosa pero hay veces que tenemos cosas raras una cosa rara que si fuera muy rara y bueno de repente podría obviar o decir bueno en el 99% de los casos la gran mayoría pasa esto y hay alguna excepción mínima pero el problema es que esta excepción que tenemos acá no solamente es bastante común sino que aparte es súper útil extremadamente útil y es el ejemplo que aparece acá el ejemplo del agua aparece una cosa muy rebuscada uno ve los dibujitos ve que la distancia aparentemente sí es mayor en el caso del sólido que en el caso del líquido lo cual de vuelta va contra lo que vimos en la regla anterior en esta tabla que parecía ser bastante lógica pero tiene una consecuencia que es visible a menudo ¿cuál es la qué es lo que pasa debido a que el sólido tiene mayor distancia entre moléculas que el agua líquida? ¿qué es lo que uno puede observar en la vida cotidiana? diría ¿el hielo flote? por ejemplo por ejemplo el hielo flota y el hielo flota pero es un sólido y uno diría que es el sólido tiene menor distancia entre las moléculas están más apretadas entre sí y por lo tanto ocupa en menor lugar es más denso pero si el hielo flota ¿por qué es menos denso? y tal esto no es nada nuevo en realidad esto ya lo vieron en cursos anteriores que justamente las moléculas de agua al momento de formar un cristal de hielo adquieren una cierta disposición que esta que aparece acá en este serie de hexágonos entre las diferentes moléculas hay puentes de hidrógeno ¿y qué es lo que tiene? bueno queda como espacio hueco en el medio y este espacio hueco es el que permite que la densidad sea menor o sea al momento de romperse el cristal de hielo parte de las moléculas van a dejar su posición de repente dentro del cristal y van a pasar al medio con lo cual la molécula un grupo de moléculas de agua líquida tendría una densidad o una distancia entre moléculas menor y por lo tanto una densidad luego veremos que mayor perdón densidad menor entonces bueno densidad para que el comienzo con esto la densidad del gas es baja lo cual también tiene que ver con la distancia entre las moléculas pero luego al momento de comparar sólido con líquido uno diría a priori bueno la densidad del sólido es mayor que la del líquido pero hay excepciones y de vuelta que excepción que justo es la molécula de agua y no una molécula X si acá me preguntaron hace un rato si la diapositiva es extra si hay un par de diapositivas que fueron agregadas para la clase nomás que antes eran cosas que se picaban en el pizarrón y bueno ahora no nos queda otra que agregarlas a esto y hablando de diapositivas extra también está esta otra justamente respecto a la densidad del agua que lo que uno ve es que la densidad del agua en una gráfica se ve que al aumentar la temperatura aumenta disminuye perdón aumenta el volumen del agua líquida pero en el entorno de temperaturas bajas vemos entre 0 y 4 grados que el agua disminuye su volumen o sea aumenta la densidad esto que también parece muy trivial en realidad es una de esas cosas que explica un montón de cosas como por ejemplo porque en un lago congelado si uno hace un agujero en el hielo puede pescar lo que hay abajo porque básicamente el agua que está como líquido termina bajando por densidad y se mantiene una temperatura bastante agradable 4 grados para algunos seres vivos bastante agradable lo cual permite que sobrevivan en condiciones de congelamiento ¿ya te están preguntando algo? y gracias a eso que hay vida Marina exactamente bien ahora voy a volver para atrás acá está la palabra para esta clave que es densidad de gas baja y la densidad de líquido si aún acá no aparece bueno decimos que y la del sólido que es bastante más alta ahora ¿de cuánto más estamos hablando? cuando uno dice que la densidad del agua de gas es bastante menor que la densidad del agua líquida por ejemplo ¿cuánto es? que es 10 veces más grande es 2 veces más grande ¿tienen alguna idea? vamos a hacer cuentas o sea ante una duda de este tipo a uno le queda otra que ponerse a hacer cuentas y ver bien sabemos que la densidad del agua líquida ustedes saben típicamente que es alrededor de uno un gramo por mililitro pero para hacer una comparación prolija vamos a trabajar con la densidad del agua a 100 grados a la temperatura en la cual se daría el cambio de fase a una atmósfera de agua líquida a agua gas la densidad entonces 0,95 0,96 gramos por mililitro ¿cuántos gramos tenemos en un mol de agua? 18 ¿no? 18 así que vamos a decir que el volumen de agua líquida es 18,8 en mililitros por mol bien ¿qué podemos mostrar para calcular el volumen del agua gas el vapor de agua tenemos una alternativa que es suponer el comportamiento de gas ideal y calcularlo como P por B igual a NRT o también podríamos ir a una tabla y buscar hay tablas de volumen molar para gas para el vapor de agua podríamos buscar cuál es la densidad de ese vapor entonces lo que llegamos es que el vapor de agua tiene un volumen de 30,6 litros más o menos de un mol lo que nos da lo que nos da una densidad como es ahí de 0,000 59 gramos por mililitro ¿qué es lo que nos dice esto? bueno que el volumen del vapor es 1600 veces más grande que el volumen del agua o sea si uno tiene un gramo de agua líquida y lo vaporiza en vez de ocupar un mililitro va a ocupar prácticamente un litro y medio y esto que por ahora está como acá para presentar un ejemplo de cuánto más grande es el volumen de un gas que el de un líquido les va a venir bien más adelante cuando hagan problemas si por ejemplo en el que haya un cambio de fase y uno tenga que ver bueno considera el volumen de todas las especies considera el volumen del líquido o solamente considera el volumen de los gases que se generen a partir de ahí típicamente lo que van a poder hacer dado que es mil y pico de veces más grande es bueno despreciar el volumen del líquido o sea el volumen en un sistema que tenga agua y vapor el volumen del vapor va a ser siempre mucho pero mucho más grande que el volumen del agua ¿queda claro el ejemplo este cálculo? bien bueno pasamos entonces a la siguiente parte que es el bueno perdón la densidad del agua líquida comparando también como el agua líquida y el agua sólida a cero grados tienen una densidad que si bien es algo distinta pero es comparable de todas formas como decíamos hoy que la densidad del agua sólida del hielo es bastante menor es algo menor que la del agua líquida por lo cual el hielo octro perdón nos quedaba una última cosa que era el tema del volumen y bueno ¿qué pasa con el volumen de un sólido y de un líquido? es constante o sea no cambia por más que uno le cambie la presión o le cambie la temperatura no cambia significativamente si cambia y más adelante van a tener que trabajar calculando cómo es el cambio de volumen pero es despreciable respecto a lo que ocurre con un gas si a un gas no aumenta la temperatura en 10 grados el cambio de volumen va a estar bastante apreciable y habrá que tenerlo en cuenta ¿bien? bueno entonces ahora hablando de gas pasemos al modelo de gas ideal ¿qué hablamos cuando decimos que tenemos un modelo? en química por ejemplo ¿qué es un modelo? hay una serie de ecuaciones de fórmulas que nos permiten describir matemáticamente un sistema pero de forma simplificada o sea por ejemplo el modelo de gas ideal nos dice bueno cómo se relacionan diferentes propiedades de un gas de forma matemática de forma numérica pero no es una representación fiel de la realidad o sea fiel de la realidad en el sentido que no es exactamente tal cual lo que vaya a ocurrir típicamente en cualquier modelo va a haber apartamentos de lo que predice el modelo ¿sí? el modelo de gas ideal no es ninguna excepción y de hecho en la clase que viene vamos a pasar a ver cómo se apartan en algunas condiciones los gases de lo que predice este modelo la ventaja de los modelos es que justamente nos permiten hacer cuentas de una forma bastante significada y por lo tanto tener primeras conclusiones rápidas de lo que ocurre en la realidad o hacer predicciones rápidas de lo que va a ocurrir en la realidad al cambiar ciertas condiciones en el caso del modelo de gas ideal que tenemos P por B igual a NRT que es lo que podemos decir bueno ¿qué pasaría si yo cambio la presión al doble? si le coloco algo sobre un recipiente que contiene un gas de forma tal que aumente la presión ¿qué va a pasar con el volumen que ocupa? ¿qué pasa con la temperatura? ¿qué pasa si yo agrego más gas si cambio el número de moles? y la típica cuestión del modelo de gas ideal es esta que ven acá que ya conocen de bastantes años atrás P por B igual a NRT y también la van a ver escrita de esta forma P por B sub M volumen molar igual a RT o sea como es volumen molar es el volumen dividido el número de moles que hay en el sistema cosa muy 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 importante es esto que aparece acá abajo los valores de R muy importante como que bueno este ya lo conocen mi 0.082 creo que si les pregunto a cualquiera de ustedes me lo sabe decir pero los otros dos valores que tienen acá abajo son equivalentes son el mismo valor de R con diferentes unidades tan importantes que los van a precisar en el 90% de los problemas que hayan en el curso quizás no en el 90% pero es el 80% o sea ¿qué es lo que les pido con estos valores de R? o se los aprenden de memoria si tienen ganas de memorizar un par de numeritos más aparte de la cédula el teléfono el celular y cosas del estilo o no sé ténganlo anotado en la primera página de la cuaderneta cópienselo no sé en la calculadora tatúenselo en la mano ténganlo siempre a mano estos valores porque lo van a precisar típicamente van a tener datos de repente en Joule pero a lo mejor van a buscar en un libro un dato de referencia buscan en internet un dato de referencia de algo que precisan y aparecen calorías y van a tener que convertir para convertir o conocen la conversión de unidades o conocen valores de R en diferentes unidades que les permitirán hacer lo mismo ténganlo siempre presente estos valores de todas formas les digo los tienen en la cuaderneta de cada teórico en esta diapositiva y en la cuaderneta del laboratorio también están incluidos al final hay una tabla con valores de R en diferentes unidades para que los usen más adelante los van a usar ya les digo un montón de veces en el curso en este y en los que vienen así que son fundamentales bueno este modelo de gas ideal ¿cómo surgió? no sé ¿qué pasó? cayó un día se abrieron los cielos y vino una voz que dijo esta es la ecuación ¿de dónde surge esto? bueno en realidad tiene una historia de no mucho tiempo estamos hablando de más de 400 años la escala de la historia humana es bastante corto y comenzó especialmente por una serie de observaciones que realizaron algunos científicos que llevaron a unas leyes que ustedes ya conocen del liceo una de ellas es la ley de Boyle que este señor lo que hizo fue bueno tomar un recipiente con aire un tubo con aire y empezar a colocarle mercurio ustedes saben el mercurio es muy denso por lo cual ejerce por peso por su propio peso ejerce una presión bastante importante entonces el tipo lo que hizo fue bueno agregar mercurio e ir viendo lo que pasaba con el volumen que ocupaba el aire que estaba encerrado en el tubo sabía la densidad del mercurio por lo cual por la ley de la hidrostática que van a usar en el práctico podía calcular cuánto era la presión que estaba siendo ejercida sobre el aire y entonces pudo relacionar presión con el volumen ocupado del gas o sea presión ejercida sobre un gas con el volumen que ocupaba un recuadro bueno no sé qué es eso y qué es lo que hizo esa persona bueno hizo una gráfica con diferentes valores de volumen medidos según las diferentes presiones según las diferentes cantidades de mercurio que fuera agregando y obtuvo una cosa que se ve como está apareciendo ahí esta hipérvola que ustedes ya conocen posiblemente de cursos anteriores y que si se trabajan si se realizan todas las medidas a temperatura constante es lo que denominamos isoterma también tenganlo presente isoterma va a aparecer en el curso de acá hasta el final del semestre y más adelante también esta es una de las primeras obstrucciones experimentales que llegaron a obtener una relación entre datos propiedades del gas y un modelo matemático para definirlo no logró mucho en realidad si vamos a la ley de gas ideal lo único que dijo que el producto de P por B es una constante pero bueno ya era la primera aproximación a lo que es el modelo de gas ideal que conocemos la siguiente pata del modelo de gas ideal estuvo dada por lo que es la ley de Guy Lussac y Charles técnicamente el que le propuso fue Guy Lussac pero se basó en cosas que había dicho Charles de antemano que no había publicado que era analizar qué ocurría con el volumen de un gas o con la presión de ese gas al aumentar la temperatura al cambiar su temperatura y lo que vio es que para diferentes gases la presión de una misma cantidad de un gas era proporcional a la temperatura y también que a presión constante el volumen de una cantidad fija de un gas de diferentes gases era proporcional a la temperatura y ahí llegó a decir que P por B iba a ser igual a algo por T iba a haber una proporcionalidad que todavía no tenía cuantificada del todo pero que era justamente la base de ese modelo de gas ideal que ustedes ya conocen bien por último vamos a hablar de una cosa que vamos a introducir para ver la clase que viene un poco más en detalle que es un factor o coeficiente de comprensibilidad generalizada un valor Z denominado Z que es igual nada menos que el cociente de la presión por el volumen molar sobre RT o lo que sería lo mismo P por B sobre NRT que uno dice pero para un gas ideal esto vale 1 como dice acá abajo cuál es la utilidad de esto y bueno para un gas ideal no tiene ninguna utilidad o sea si uno graficara Z en función de la presión o de la temperatura al cambiar la presión y bueno en principio para un gas ideal Z va a ser 1 va a ser constante y va a ser una recta horizontal no tendría ninguna gracia ¿qué es lo que ocurre? yo dije hace un rato cuando hablaba de lo que era un modelo que los modelos por general tienen desviaciones o sea no siempre se ajusta la realidad a lo que el modelo predice y vamos a ver justamente la clase que viene van a ver con Eloisa ¿qué es lo que ocurre cuando este valor de Z deja de ser 1? o sea cuando el gas deja de comportarse como lo predice el modelo de gas ideal bien por último también esto es repaso ¿qué ocurre con mezclas de gases ideales? ahora ahí se escuchan el ruido de camión de fondo bien ¿qué es lo que tenemos? podemos hablar de presión parcial es una definición que ya de vuelta ya conocen que es la presión que ejercería un gas y si estuviera únicamente él ocupando todo un volumen B a una temperatura T cuando tenemos una mezcla de gases por ejemplo el aire oxígeno y nitrógeno ¿qué es en serio la presión parcial de oxígeno? bueno de un tarro de oxígeno bueno sería la presión que ejercería el oxígeno contenido en el aire si él estuviera únicamente encerrado en ese frasco lo mismo podríamos decir la presión parcial de nitrógeno sería la presión que ejercería el nitrógeno si únicamente él estuviera ocupando ese volumen y la ley de Dalton que también ya la conocen nos dice bueno justamente eso que la presión total basaba suma de las diferentes presiones parciales o sea que si yo conociera la fracción molar o sea qué porcentaje de de una mezcla de gases o sea conocer el porcentaje de cada gas en una mezcla de gases y la presión total podría obtener la presión parcial de cada uno de ellos bueno aquí quedó un tema mal con las diapositivas con las animaciones acá está de forma gráfica lo que decía recién o sea yo tengo en un volumen B N A moles de A y NB moles de B yo podría determinar la presión de cada uno de ellos y si yo tuviera un recipiente con el mismo volumen y con las mismas cantidades de A y de B juntas la presión parcial sería la de cada uno sería la que yo calcularía independientemente y la presión total sería la suma de las dos las diapositivas extra van a estar en el video en YouTube o sea que no sé si alguna de repente la precisa para algo o hay alguna muy especial a lo mejor la subimos pero en principio no van a ser subidas así junto para la presentación bueno otra vez quedan mal las animaciones acá lo que decía la presión parcial va a ser la fracción molar por cada presión fracción molar recordarán que es el número de moles de una especie I sobre el número de moles totales y por lo tanto podemos recular la presión parcial a partir de la presión total conociendo los moles de cada una de las especies esto les va a venir muy útil justamente como dije para casos como el tema del aire van a ver un par de problemas en el teórico que vamos a hacer en clases de problemas que justamente utilizamos esta propiedad de la ley de Dalton para calcular presiones parciales o volúmenes parciales de diferentes gases bueno hasta acá llegamos con el tema de lo que era lo conocido por ustedes y todo esto venía de todo el modelo de gas ideal venía de obstrucciones experimentales como yo decía colocar en un recipiente un gas cambiarle la temperatura ver que ocurría cambiar la presión ver que ocurría ahora vamos a ver lo que nos dé el tiempo ahora tenemos 10 minutos así que vamos a de repente comenzar con la explicativa de esto es lo que es la teoría cinética la teoría cinética molecular de gases esta teoría ¿qué es lo que trató de hacer? bueno en lugar de ver propiedades de gas a través de observaciones experimentales la idea fue ver de proporcionamientos teóricos como analizar el comportamiento del gas la teoría tiene que coincidir una teoría si está bien formulada si se ajusta de realidad tiene que coincidir con los resultados experimentales entonces se trató de aplicar un montón de conceptos teóricos muchos de ellos no vinculados inicialmente con el tema de los gases y ver cómo se aplicaría para el comportamiento de los gases entonces plantea primero que nada diferentes hipótesis una de ellas la que aparece acá es que el gas está compuesto por un montón de partículas o moléculas que son muy pequeñas en comparación con las distancias entre ellas y en comparación con el tamaño del recipiente uno tiene un recipiente de un litro que tiene gas si yo lograra condensar el gas a estudiar todos juntos como vemos hoy una cantidad de volumen muy inferior entonces de ahí sale esta primera hipótesis la segunda es plantear que las moléculas están en un movimiento aleatorio continuo sigo están en un movimiento aleatorio como decía y la tercera hipótesis es plantear que las colisiones entre moléculas entre las diferentes moléculas entre sí y entre las moléculas de la pared son perfectamente elásticas esto de física ustedes saben que implica que no se pierde nada de energía por convertir energía de movimiento en energía interna por ejemplo toda la energía que tenía al inicio cinética se va a mantener después del choque también de forma cinética y a partir de esto entonces de estas tres hipótesis uno puede plantear un análisis para llegar a una ecuación para ver que justamente se puede verificar la ecuación del gas ideal a partir de otros conocimientos de vuelta que en principio uno pensaría no están relacionados con lo que es un gas entonces parte de lo que vamos a hacer es tomar un volumen un recipiente de largo L que tiene una pared de área A que es la que aparece acá y que tiene una cantidad de moléculas de gas adentro estas moléculas están moviendo como yo dije aleatoriamente pero podría analizar que es lo que ocurre con el movimiento en el eje X o sea hacia el lado de la pared A ¿qué va a pasar con esta molécula de gas que está yendo con velocidad X hacia la pared A cuando toque la pared? ¿qué va a pasar ahí? piensen en una pelota que está yendo hacia una pared ¿qué ocurre? debería ser el choque elástico y ir hacia la otra dirección ¿no? exactamente si fuera una pelota de slime por ejemplo no en realidad quedaría pegada a la pared pero ya que dijimos postulamos que esta molécula tenía que comportarse de forma con colisiones elásticas al momento de tocar esta pared que aparece acá de área A la molécula debería rebotar y volar para atrás con una velocidad igual en magnitud que la que tenía cuando estaba yendo para allá bien, entonces ¿por qué definimos el tema de rebota? como dicen ahí en el comentario exactamente rebota contra la pared y rebota elásticamente o sea que va a volver con la misma velocidad con la que estaba yendo esta pared A la definimos porque nos va a permitir definir la presión o calcular la presión que está ejercida sobre la pared A del recipiente ¿sí? presión sabemos por definición que es fuerza sobre área siempre y cuando la fuerza sea perpendicular al área y tenemos que ver entonces de qué forma calcular la fuerza que ejerce la pelotita esa la partícula de gas que golpea contra la pared de acá vamos a recurrir a conceptos de física no se preocupen no es física de facultad es física de quinto de liceo si no me equivoco por lo que sabemos que bueno fuerza es masa por aceleración y podemos ejecutar esa fuerza con un cambio delta p sobre delta t ¿qué era delta p? ¿qué representaba? cantidad de movimiento cantidad de movimiento exacto no es nada de vuelta no es nada nuevo no es nada de facultad es tema física de liceo repasa y cantidad de movimiento se definía como masa por velocidad entonces tenemos que ver primero que nada cómo es el cambio de la cantidad de movimiento para esta partícula que estaba golpeando contra la pared si calculamos eso nos da que la partícula venía con una velocidad bx negativa vamos a tener un signo arbitrario acá y adquiere al final una velocidad de x con el signo opuesto o sea que el cambio de la cantidad de movimiento de la partícula la masa constante va a ser 2 por m por la velocidad por el valor de esta velocidad en el eje x bueno también sabemos que leyes de newton mediante que el cambio de cantidad de movimiento de la partícula tiene que ser el opuesto al cambio de cantidad de movimiento de la pared por lo tanto tenemos el delta p de la pared va a ser lo mismo que tenemos acá pero con el signo cambiado bien a su vez ¿qué es lo que sabemos? esta velocidad x la podemos calcular con un delta x por un delta t y este modelo que estamos planteando acá vamos a tomar en cuenta que vamos a analizar únicamente las partículas que llegan a recorrer la distancia l en este tiempo o sea tal que delta t sea un tiempo tal que alcance para recordar 2l por bx con lo cual podemos calcular entonces la fuerza como el cambio de la cantidad de movimiento la fuerza sobre la pared el cambio de la cantidad de movimiento para la pared sobre el delta tiempo que es el tiempo que estamos analizando en que las partículas recorrieron esa distancia 2l o sea 2l por bx y reordenando esto llegaríamos a que la fuerza ejercida sobre la pared es esto que aparece acá m por bx m por bx m por bx al cuadrado sobre l si vamos después a la definición de presión para que alguna vez la presión ejercida sobre la pared tenemos que sería igual a esta fuerza sobre el área y agrupando y agrupando un poco por acá llegamos a lo de arriba queda igual pero abajo nos va a quedar l por a lo cual es igual al volumen b que estamos considerando definido como el volumen b dado por esta área una cara de área a y un largo l arbitrario solamente nos van a interesar las partículas que lleguen a recorrer esa distancia l bien entonces cada partícula de masa m va a ejercer una presión en el eje x que va a tener esta forma pero en ese recipiente que tenía un gas va a haber una cantidad n de partículas que van a llegar eventualmente a golpear la pared así que multiplicamos esta presión ejercida por una partícula por la cantidad de partículas que van a llegar hasta allá y acá lo que vamos a hablar es que tengan una velocidad cuadrática media igual a bx si alguna fue más rápido no pasa nada va a llegar va a haber golpeado tranquilamente si alguna llegaba un poco más lento mientras capaz que no llegó a la recorrer a la distancia 2l pero en promedio todas van a llegar a la recorrer a esa distancia l en el tiempo t que estamos realizando ahora las partículas no tienen solamente velocidad en el eje x tienen velocidad en todos los ejes x, y, y, z si uno determina la velocidad de la partícula de alguna forma en realidad tendría que considerar que va a tener una componente x una componente y y una componente z pero este de aquí que estamos considerando que el movimiento es aleatorio o sea que quizás alguna partícula se mueva directamente con toda su velocidad dirigida al eje x pero también va a haber algunas que van a estar toda la velocidad hacia arriba algunas en el eje z pero en promedio como es aleatorio el movimiento en promedio todas van a tener igual velocidad en cada componente de alguna manera en diagonal evidentemente por lo cual si uno conociera la velocidad media de la partícula la velocidad cuadrática media de la partícula de cada una de las partículas de un recipiente la componente x que es la que nos interesa para conocer la presión ejercida sobre el área a esa área que estaba perpendicular al eje x va a ser un tercio va a ser tres veces no, perdón la velocidad x va a ser un tercio de la velocidad total bueno, podemos plantear esto que aparece acá que la presión va a ser entonces n sobre 3 que se genera acá por la masa de la partícula por la velocidad cuadrática media del cuadrado sobre b esto acá parece que fuera una cosa muy rara pero en realidad tiene algo parecido a lo que ya conocen con el modelo de gas ideal básicamente acá lo que está apareciendo p por b es igual a algo está faltando todavía la parte de la temperatura y el r también y para eso lo que nos va a ayudar es otras contribuciones ya más estadísticas que viéndolo ahora que es de repente conviene dejarla para la clase que viene así que vamos a quedarnos por acá con esto que tenemos acá esta primera conclusión de cómo sería la presión ejercida por una partícula o por n cantidad de partículas sobre una cara de un recipiente que de vuelta como ya les dije es una especie de aproximación a lo que está visto en el modelo de gas ideal pero no incluye todos los factores que tenían ahí bueno entonces dejamos la clase por acá vamos a ver vamos a ver